Comunidad de YouTube, ¿cómo andan? El placer es saludarlos. Bienvenidos de vuelta a todos a mi canal. No olviden de ponerle me gusta a este video, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, que me ayuden mucho para seguir creciendo, que ya somos más de 17.000 suscriptores y quiero ya pronto llegar a los primeros 20.000. Les agradezco a todos y por supuesto, la verdad que no esperaba tanto, que lo valoro mucho y por eso continuamente estamos sacando contenido. Les quiero mandar un saludo a todas las madres, tanto las madres de la mayoría de los futboleros que son hombres que miran este canal, como alguna que otra chica. Si es mamá y está mirando este video, le mandamos un abrazo grande y en especial y va dedicado a Karina, mi mamá, en el día de hoy el video. No sé si estará amigable el video, pero por supuesto siempre hay que hacer los deberes y saludar. Es una fecha comercial, es una fecha para sacarte un mango, para que vos gastes en escabio, gastes en carne, gastes en regalos, pero no deja de ser un lindo día para que vos o recuerdes a tu madre si no la tenés, yo en mi caso a mi abuela que fue como mi segunda mamá, o por supuesto a tu madre le puedas hacer un mismo en vida que siempre está bueno, salir de la rutina y mirar a los ojos y decirle que la querés. Bueno, en el día de hoy vengo a hablar de Carlos Tevez. Si alguno se lo perdió en un aeropuerto, de casualidad, Tevez habló y se refirió a Independiente, también habló de Boca. De Boca habló no estar tan de acuerdo con este gobierno de Román, medio que le deseó suerte a Macri, no sé si lo bufó o se lo dijo en serio, pero también habló de Independiente, habló de que le deben plata. En este domingo de Día de la Madre, donde estamos grabando tempranito para que seguramente salga la tarde o la noche, no quiero dejar pasar más una a Tevez, hoy se las voy a contar a todos. Dale a Tevez hablando de Independiente y su problema y arrancamos este video de Día Domingo del Día de la Madre. Dale. No he terminado y no hemos terminado buenas con la dirigencia, porque la verdad que no valoran mucho el trabajo que uno hizo y todavía seguimos peleando por el tema de los contratos. ¿Que te faltaron en algún sentido? A ver, no sé si vamos a la justicia, porque la verdad que es difícil ponerse de acuerdo, porque ellos dicen que yo le debo una plata y yo digo que ellos me deben, pero bueno, estamos en esa pelea y la verdad que no me gusta entrar en eso, porque la verdad que uno fue cuando mal lo necesitaban y muchos saben que he sido muy, a ver, no quiero poner esa palabra porque es muy difícil, pero fui casi gratis, entonces que te paguen así de esa manera no es justo y bueno, tratamos de llegar a un acuerdo, no estamos llegando, porque ellos quieren que la verdad que yo le pague. Claro, todavía no me pagaron lo que me deben, entonces es muy difícil llegar a un acuerdo, pero bueno, ojalá podamos solucionar ese tema y no llevar a la justicia, que me parece que la justicia tiene que tapar a otra cosa. Bueno, esas eran las palabras de Carlos Tevez, refiriéndose por supuesto al momento que viví con Independiente. Yo te quiero contar algo que lo dije en su momento, que los Independientes me trataban de anti-Independiente y que hoy por vuelta de la vida los termino casi defendiendo. La llegada de Carlos Tevez a Independiente fue un acuerdo entre el presidente de la AFA, así como escuchás, que lo dirigió ser técnico de Rosario Central sin el carnet, donde tuvo un escándalo, ahí por cómo llegaba, que no podía armar su cuerpo técnico, pero otra vez Tevez con escándalos comenzaba en Central y luego el Independiente. Independiente lo trae Tapia, ya la comparte del Macri, con Ritondo, y la idea es potenciarlo porque lo querían armar como posible técnico de la selección argentina. Independiente necesitado para quedarse en aquel momento en la primera división, y Tapia, viendo que Machirano va tecleando, viendo que Scaloni estaba en duda si seguía o no seguía, si metía una rachita con Independiente, por ahí lo podían bocar a boca, y después de boca se hacía mediante más o menos las cosas bien porque no podía ser técnico de la selección argentina. Era aquella charla entre Ritondo y Tapia. Tapia le dejaba claro que Independiente iba a ganar tres partidos de manera consecutiva. Así fue. Los primeros tres partidos de Carlos, Independiente los gana, se crea una atmósfera rara, hasta hay cantitos a favor de Tevez porque era el salvador del descenso en aquel momento, y Tevez comienza su carrera como técnico de Independiente. Independiente y Tevez ya está en el juicio, porque Tevez es un traidor. Tevez no respeta. Ni a sus compañeros dentro del PRO, que hoy están en Independiente, porque son todos soldados de Macri. Ahora te voy a hacer acordar que Tevez no respeta la camiseta de boca, Tevez no ha respetado la camiseta de la selección argentina, Tevez no respeta a nadie. Tevez es un tipo que es traidor, y los traidores hay que recordarlos como lo que son. Rocco, su representante, durante la etapa de Carlos Tevez, el Independiente, adquirió a varios jugadores de las inferiores y de la Reserva Independiente. Es más, todo pasa muy rápido. El caso de Santi López, gran promesa que tiene el fútbol del Rojo, en algún momento no lo iban a tener en cuenta, y la verdad de la viraleza era porque querían que cambie de representante, tuvo que arreglar con Ruoco para poder seguir su carrera como futbolista, ser tenido en cuenta el Independiente. Tuvo un encontronazo con Totoposo, que no se sabe si le metió una pilla, si no le metió una pilla, nadie declaró nada. De golpe, Tevez se había caído en la bañera, y Tevez se fue mal Independiente, se fue por las puertas de atrás, se fue con un equipo que nunca enamoró Lincha, que solamente fue, en aquel momento, un arreglo entre la AFA e Independiente, para que Independiente se quede en primera. Es más, Tevez traicionó a Tapia. Recuerden en aquella famosa conferencia de prensa, donde Tevez se le para de barro a la AFA, donde el cura bueno que necesita que el hincha Independiente lo vuelva a querer, lo ayudó y lo apoyó en aquel momento. Cuando el que había ideado que el técnico de Independiente sea el mismo Tapia y que lo había salvado el descenso, por una ayudina a Barracas, Tevez lo traiciona. El fútbol, para que ustedes entiendan, va mucho más allá del juego. El fútbol son favores, que vienen y que van. Como te bancás el favor, a veces te tenés que bancar el vuelto. Si te vas a quedar en primera, si Barracas necesita un favor, y lo más probable es que Barracas ese favor te lo cobre. Ahora, Tevez no se aguantó el vuelto. Tevez no cuenta que lo ayudaron Independiente a quedarse en primera, que tuvo arbitrajes a favor, que tuvo todo en condiciones, justamente, para quedar como El Salvador cuando tuvo una mano gigante del presidente de la AFA. Solo contó el favorcito que se cobró Barracas. Ahora, yo no estoy de acuerdo con esto, pero esto viene, y es más viejo que el fútbol, viene de la época de Grandora, está en la época, por supuesto, de Tapia. Es una cuestión de negocio el fútbol, y el que no lo quiere entender así, no está teniendo el fútbol, sino que vaya a ver la Premier League, o se juega un partido del FIFA. Esto va mucho más allá. Estamos calientes, pero creo que este tipo tiene que empezar a terminarla, porque si no, el fútbol argentino así es muy difícil, porque se cagan el trabajo primero de los muchachos, después del club. Saben que no hablo de los árbitros, pero así se hace muy difícil, así se hace muy difícil. Muy difícil, muy notorio, que es lo más preocupante, porque venimos diciendo que Pablo con Barraca tiene un... ya tiene antecedentes. Es decir, y tuvo toda la semana esto instalado, y viene y te roba igual. Es una locura. Es una locura lo de este tipo. Nosotros íbamos 1 a 0, creo que la de Iván es roja. Es roja. El partido te cambia totalmente. El partido te cambia. 1 a 0 ganando, con 10 tipos, mínimo. Entonces, me parece que callarse en esta instancia no me parece justo, porque creo que todos los técnicos seguimos pidiendo solamente una cosa, que no nos caigan. No quiero que me cobren ni bien ni mal, no quiero que nos caigan, nada más. Entonces, como sabíamos que este tipo es de hacer estas cosas, ya es muy notorio. Es como decirte que un chorro venga a tu casa y te diga a las 3 de la tarde te iba a robar. Pues si no... Y llega a las 3 de la tarde y te robe. ¿Entendés? Y con una cara que después se te planta y te quiere pelear. Es una locura. Pero bueno, caliente nada más. Sabés que cuando jugás esta clase de partido, jugás con 14, en contra, no jugás con 11. Entonces, eso es lo que le dije a los futbolistas. Sabíamos, pero ya saber a qué te pase y qué te cosa, muchachos, a ver, a uno no le gusta estar sacado de esa manera. Pero ya llega un momento y te saca la cabeza. Es eso. Después podemos empezar a debatir si Independiente jugó bien, si jugó mal, este o el otro, el planteamiento, todo lo que vos quieras. Pero sí, es muy difícil. Bueno, ¿y si fue Tevez el Independiente? Que desde Independiente niegan la cifra que el mismo Carlos pide. También tuvo tiempo, Tevez, para tirarle a Riquelme. No se quieren, se odian. A ver, es muy difícil opinar casi siempre de este lado, más sabiendo que uno mucho no se identifica con los que están a cargo, entonces es muy difícil. A ver, porque yo estuve en boca cuando esta gestión le pegaba muy duro cuando nosotros o no hacíamos un buen papel en Libertadores o no clasificábamos o quedábamos afuera de Libertadores. y siempre estuve en contra de eso. Hoy estando del otro lado me parece que opinando más siendo hincha de boca no me gustaría porque la verdad que uno no ve bien al club entonces es muy fácil pegarle en este momento. Yo me acuerdo de haberte visto enojado en varias ocasiones cuando pasaba eso. Es muy difícil, por eso te digo, no me gustaría que se sienta nadie ofendido porque la verdad que no es bueno estar de ese lado. En algún momento Macri le permitió a Tevez que iba a ser presidente de Boca que ahora te lo voy a contar. Ponganle me gusta a este video que es su gran archivo. Quiero arrancar con la carrera de Tevez. Tevez, un hombre del fuerte Apache, un tipo que en un lugar muy oscuro donde la delincuencia reinaba, donde se confunde qué está bien y qué está mal y no es un acto de discriminación, vengo de un barrio abajo también. Tuvo la fortaleza y el esfuerzo de su familia como para formarse en Boca Juniors y justamente en un día de la madre en Córdoba Carlos Bianchi lo pone en la primera división de Boca Juniors. Un tipo que traspasó la pantalla, que enamoró a todos y que se convirtió rápidamente en el jugador del pueblo. El tipo de los barrios carenciados que llegaba a ser famoso, a ser jugador de fútbol y se repetía la historia de Diego en ese sentido. Ya en el 2003 tuvo su primer problema. Ya siendo multicampeón con Boca se negaba a ir a la Sub-20. Carlos Tevez no viajó con la selección Sub-20 porque se está recuperando de su elección y tampoco lo hará cuando le den el alta médica. El delantero quiere jugar la Copa Intercontinental con Boca ante el Milan el próximo 14 de diciembre. La fecha se superpone con la del Mundial Sub-20 y por esto renunció a la selección. Claro que la decisión desafía los estatutos de la AFA y de la FIFA que lo podrían inhabilitar para jugar en su club. Por eso Tevez presentó ante la justicia ordinaria un recurso de amparo. En el escrito invocó el artículo 14 de la Constitución que garantiza la libertad de trabajo. Según el jugador su compromiso contractual es con Boca y no con la selección y pidió no ser obligado a jugar en el Mundial compulsivamente. La selección se va a la puta que lo parió eso cantaba Tevez en el 2003 que fue parte importante del último equipo que armó Vienza aquel que pierde la Copa América en el 2004 y que gana la medalla olímpica con un Dalesandro Cherito Delgado Kiri González un lindo equipo de Argentina que en aquel momento había comenzado ya en el 2005 tuvo su segundo inconveniente siendo jugador del Corinthians había emigrado de Boca al fútbol de Brasil se agarra trompadas en un entrenamiento y fue noticia en todo Brasil entrando en un nuevo escándalo Tevez vamos a ir recordando fecha por fecha en el 2006 salía de Corinthians al West Ham de una forma no muy transparente se fue con Machinano para allá por cortos circuitos con el técnico Emerson Leao que era el técnico de Corinthians se va con escándalos en el West Ham tiene aquel gol de tiro libre creo que es contra el Manchester United que hace que lo compre el United 2009 salía del Manchester United al City por estar peleado con Ferguson recordamos que arman un gran tridente de ataque con Rooney y con Cristiano Ronaldo Tevez jugando muy bien para mí una de sus mejores versiones ya siendo uno de los mejores 10 futbolistas del mundo era un hecho histórico irse del United al City fue un traidor ya Tevez empezó a mostrar que era un traidor y que no le importaba absolutamente nada tuviste que pensar mucho pasar del United al City no porque estaba enojado con Ferguson yo tuve una situación con él que fue que bueno nosotros el primer año nosotros salimos campeón de la Champions y salimos campeón del campeonato de la Premier y nos vamos a la pretemporada a Los Ángeles y él me tenía que comprar porque yo estaba a préstamo dos años y él me tenía que comprar y me llama me llama a la pretemporada un día y me dice bueno te vamos a hacer opción de compra vamos a comprarte pero voy a traer a Berbatov me dice voy a traer a Berbatov pero no te preocupes porque lo voy a traer para que te compita y estén pero ya vamos a hablar con tu representante para empezar a hacer para ponernos de acuerdo con el tema del contrato y con el tema del pase bueno está bien bueno y de ahí pasó empezaron empezamos el campeonato no me empezó a poner iba de suplente ¿Ya te habían comprado? No 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 y no llamaba a mi representante iba pasando el tiempo y no llamaba a mi representante y hizo bajar la cotización exactamente empezó como a bajar la cotización empezó a no ponerme y yo cada vez que entraba rendía y la gente empezaba a gritar mi nombre viste y esto lo otro entonces fue un proceso de todo un año con una hermela con una hermela vamos a la final llegamos a la final de Champions y estábamos viste que antes de la final de Champions el día anterior vos entrenás en la cancha contra Barcelona en Roma y yo tenía ya más o menos hablado con el jeque que terminaba el partido él me ponía un avión me iba para Abu Dhabi a conocerlo a jeque y bueno a arreglar el tema de contrato con el City ya vos ya habías decidido antes de la final con el United antes de la final con el United yo tenía un avión privado para toda mi familia que nos íbamos para Abu Dhabi a verlo al jeque entonces me agarra Ferguson estábamos saliendo al entrenamiento y me dice lo mismo termina el partido me dice me siento con tu representante para comprarte le digo no no voy a firmar y me voy para la vereda del frente antes de una final antes del partido antes del día anterior el día anterior del entrenamiento en Roma famoso día menos uno y ahí en Colorado se puso viste como es máscaba chique como nunca y fue como un puñal fue como un puñal para él y para mí también porque digamos a mí me encantaba el United lo sentías que no te cumplió y para mí no me cumplió no me cumplió todo el año en aquel comienzo en el City donde lo llaman los jeques los hinchas United empiezan a quemar su camiseta por muchos lados lo empiezan a tratar como el traidor que terminó siendo primero mostró un gran nivel Tevez después se lo vio un poquito excedido a peso tiene problemas en la selección argentina en el 2011 no iba a ser tenido en cuenta por el Chicho Batista que no lo venía convocando porque no lo veía bien queda fuera de la lista tiene una fuerte discusión con Manchini y por pedido del gobierno argentino y de Grondona Tevez termina jugando aquella Copa América en nuestro país que era muy importante que era una carta importantísima del gobierno tener a Messi en el país poder ganar algo para darle una alegría al pueblo argentino yo si vos me decís que con nuestra experiencia por ahí en estos momentos me agarro el bolsito y me voy en esa situación por ahí en ese momento no tendría que haber manejado otra cosa de otra lo que pasa que ¿pero te lo impusieron? ¿o vos estabas? no, no, no nosotros tenías convencido había mucha presión y que Julio me decía Checho había mucha presión él tenía presión él tenía presión mucha presión ¿él también? Julio tenía mucha presión para mí Carlos siempre fue un jugador que podía haber estado en la selección tenía que estar porque era un jugadorazo para mí es un jugador bárbaro pero en ese momento había algunos problemitas que uno no puede decir no puede contar y en ese momento era esto o aquello era sí o no entonces yo pregunté pregunté dónde había problemas y si había algún problema que los cite me dijeron que no vení arreglamos hablamos las cosas van a ser así 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 y bueno y vino pero sí hubo un poquito de esas cosas y después cuando cuando Argentina yo si me agarrás con experiencia cuando me hablaron a mí por teléfono digo bueno chau si te da otro me voy a mi casa ¿hoy no lo citarías? ¿o sí? ¿cómo? ¿hoy no lo citarías? ¿hoy con la experiencia esa viste todo y viendo eso eso diría doy un paso al costado de la selección vos vos darías sí también en aquel año en el 2011 tiene ese encontronazo con Manchini que hace que termine colgado mucho tiempo en el Manchester City lo que me niego es seguir entrando en calor porque yo ya había entrado en calor en el primer tiempo digamos nosotros íbamos perdiendo 2 a 0 con el Bayern y a los 35 40 minutos Manchini me dice que vas a calentar yo salgo a calentar con Dejón y quedo de los 40 a los 45 que termina el primer tiempo quedo calentando vamos al vestuario y en el vestuario el técnico da la charla da la charla normal y salimos al segundo tiempo y yo ya estaba caliente porque yo ya había calentado ya había entrado en calor y todo el técnico me mandó otra vez a calentar bueno yo voy a calentar de vuelta ya medio enojado sorprendido 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 porque ya también uno ya venía sumando de otros partidos también que entré en calor que no entré que el técnico me decía que no estaba bien físicamente y yo decía que yo estaba bien físicamente que no entendía por qué no no estaba jugando me había sacado la la cinta de capitán sin sin hablarme sin decirme el por qué me la había sacado sin explicándolo y pasaron muchas cosas entonces uno estaba fastidioso estaba yo estaba fastidioso estaba mal entonces cuando él pone a Dejón y saca a seco íbamos perdiendo 2 a 0 fue un cambio que que era que era defensivo que yo pensaba que era defensivo entonces yo dije bueno me voy a sentar en el banco porque la verdad que si seguimos así ya calenté ya calenté demasiado claro yo había calentado como 10 minutos entonces dije bueno si sigue así estaba esperando a que no comamos 4 goles y que perdamos 2 a 0 y partido cerrado entonces fui y me senté en eso que me siento seco sale caliente queriéndose para queriéndose para ir al vestuario puteándolo a él entonces cuando lo empieza a putear seco ve que el túnel está cerrado que no se puede meter al túnel se va a sentar pero cuando cosas se empiezan a discutir entonces seco le decía en Bosnia lo puteaba Mancini en italiano era un quilombo oye yo voy y me siento y en ese en ese tramo que yo paso por enfrente él no me ve entonces yo me siento y Mancini como estaba discutiendo con seco en esa discusión gira la cabeza y me veo a mí sentado entonces imaginate el técnico caliente ese yo me manda como un perro a calentarme a calentar seguir calentando claro cuando me habló mal y me dijo mal las cosas que vaya a calentar yo le dije que no que no iba a volver a calentar que yo ya estaba caliente para entrar que si quería que vos estaba dispuesto a jugar si quería que juegue que juegue pero como el técnico estaba tan alterado y estaba tan nervioso porque tuvo una discusión con seco empezaron conmigo también la discusión conmigo a putearme hubo puteada de parte de él porque yo la verdad estaba tranquilo yo estaba tranquilo me senté en el banco y se ven las imágenes que todos podían llegar a ver que yo estaba tranquilo hablaba con Zabaleta pero el técnico me dijo barbaridad de cosas Tevez seguía teniendo una carrera llena de escándalos cuando sube esa vela en la selección argentina un tipo serio entendía que a su vida a la de Tevez con la selección argentina había que ponerle un punto de aparte no lo cita en ningún momento potenciando y empoderando a Messi como el capitán del equipo y logrando una gran performance en las eliminatorias y luego yendo a la Copa del Mundo que Tevez se la pierde y logrando por supuesto el subcampeonato que en su momento fue como un fracaso pero que con el paso del tiempo la gente fue valorando ¿Pensaste que te podía llegar a pasar esto que estás hoy viviendo? ¿Que estoy viviendo qué? Quedarte afuera de un mundial o sea imagino que ahora tu horizonte está en Rusia 2018 o sea para proyectar para mí ahora irme de vacaciones de nuevo con mi familia y disfrutar como digo siempre de mi familia de mis amigos yo esto ya lo tenía asumido no es que no lo tengo asumido lo tengo asumido de la segunda convocatoria de Isabela que no me llaman entonces imaginate si no lo tengo asumido hoy por hoy ya está el que me lo crea bien el que no como digo si vos tenés una lista de 23 para un mundial de repente no podés citar 4 número 9 pero si para no girar de dos partidos sobre todo teniendo en cuenta que Carlos Tevez es muy buen jugador es totalmente valero por eso la situación es distinta yo yo tenía a Messi a Agüero y a Higuain con la posibilidad de Parasio jugar por adentro que me jugaba por adentro y por afuera por gusto por gusto futbolístico a vos te parece que Higuain y Agüero no son grandes jugadores y Messi no es el mejor del mundo totalmente no puedo llevar 4 9 a un mundial pero por ahí Tevez está por encima de los otros delanteros bueno es tu apreciación no tengo ningún problema ni tuve jamás un problema con Carlos Tevez es un muy buen jugador simplemente tengo que tomar una decisión con respecto a una lista de 23 jugadores para un mundial y considere que eran los jugadores apropiados en cuanto a sus condiciones técnicas cuando a sus condiciones físicas en cuanto a su relacionamiento humano en un grupo y en cuanto a ser un plantel balanceado en el año 2015 Tevez llega en una gran movida política a Boca había que dejar reelecto a Daniel Angelisi Tevez llega a Boca siendo finalista de la Champions siendo figura de la Juventus con una bombolera recuerdo que un día de semana estuvo llena para lo que era la vuelta de un hijo pródigo de Boca estando muy bien físicamente logra romperla en un superclásico logra ser importante en el equipo del Vasco Arro Barrera y en el principio también de Guillermo Barros Esquiloto como entrenador Tevez estaba fino Tevez estaba bien Guillermo un día perdió la tele en el 2016 y se entera que Tevez se había tomado un avión se iba a China desaparecía por completo del fútbol argentino para ganarse su último gran banco como futbolista Yo sabía que este año no iba a estar bien ya estaba quemado viste la cabeza me pasaron muchísimas cosas vos caminaste por la cornisa al retiro si estabas a punto de retirarte si me lo dijiste un día por teléfono me voy a retirar me retiro porque ya estaba ya estaba que más que más me quedaba si volví en mi mejor momento y no la pude ganar así no puedo seguir ¿por qué? porque yo soy el ejemplo porque toda la gente se fija en mí porque si yo no entreno un día la gente de Boca está pendiente de qué me pasa qué no me pasa para mí lo más fácil era quedarme ¿por qué? ¿qué hago? bueno me hago lesionado me tira cara no juego el domingo juego solamente en la cancha de Boca juego hago dos goles y sigo siendo el líder lo que siempre fui porque hago dos goles igual Boca va a mitad de tabla y Tevez sigue siendo Tevez no lo puede tocar nadie a Tevez tiempo después vuelve a Boca ya lincha de Boca algunos lo han sacado de ese pedestal de ser de los ídolos de estar en la bandera otros lo conservan por lo que significó Tevez pero Tevez desde lo futbolístico ya no volvió a ser aquel que había sido en algún momento se arrastraba a la cancha le costaba con Guillermo termina siendo suplente entró segundos en el partido más importante de la historia entre River y Boca perdiendo el clásico en el partido de ida cuando Boca empata 2 a 2 que pareció una derrota Tevez adelante la cámara expuso a todos sus compañeros en un grito de arenga como mandándolos al frente que estaban pechando cabeza arriba pará un segundito ahí Tevez le está diciendo a sus jugadores cabeza arriba porque claro para Boca esto ha sido un 2 a 2 con Gustavo a poco pero es un final abierto absolutamente sin lugar a dudas con Alfaro tuvo algunas idas y vueltas en un superclásico no lo puso que eligió poner a Soldado de 8 la cara de Tevez fue de fastidio total con Miguel Ángel Russo levanta su nivel en el final y convierte en lo que fue su último partido con la camiseta de Boca un gol de afuera del área una noche de emoción Boca le robaba el campeonato River con Diego dirigiendo a Gimlasia con Riquelmer el palco recién llegado como dirigente y con Tevez en la cancha siguiendo con su huida yendo minuto a minuto se va peleando con la dirigencia de Boca de Boca en el 2021 en el 2022 rápido da vuelta y empieza su carrera como técnico como te contaba el trozano central empezó con escándalo ya que Rettegui también hombre el pro el entrenador que tuvo las leonas el padre de Rettegui el jugador que jugó en Tigre y que ahora la rompe por supuesto en el fútbol italiano lo iba a acompañar como entrenador finalmente no se decide termina el escándalo Tevez declarando hablando mal de él Rettegui fue mandado por el pro a acompañar a Carlos no quiso y fue otro escándalo más en su momento te soy sincero desprolijo porque él prefirió más a ver prefirió más sí un compromiso político que su sueño y soy leve en lo que estoy diciendo porque no solamente faltó a su palabra a mí sino a a mis hermanos al profe a mi familia y eso fue lo que más me dolió ¿no? entonces fíjate que antes de la conferencia yo hablé con él y hablamos bueno siempre tuvimos como dije antes siempre tuvimos a central en la mira cuando llegó él dice sí vamos agarramos y el lunes cuando tuvimos en el el lunes cuando tuvimos en Vélez que fuimos a verlo al otro día que hice la conferencia creo y el miércoles él sale a hablar a la mañana sin venir y decírmelo en la cara yo me entero por los periodistas como ustedes entonces nada me dolió tanto porque no tanto por mí sino que por mi familia por el profe por mis hermanos veníamos trabajando seis meses antes pero bueno como dije él priorizó más creo que la 30 o 40 personas que él puso en el cargo que él está que muchos lo saben que es su sueño y en eso falló a a mucha gente y yo creo que que pasa esto el fútbol tampoco es el fútbol no es para para los cagones el fútbol es para que que ponga el pecho y y vaya al frente ¿Traicionaste a Tevez? No no yo no lo traicioné para nada no no traicioné a nadie mirá que mirá que tranquilo él sigue dolido mirá que charlamos con él en el predio para para el clank y yo trataba de decirle bueno no no me dice no no yo me dijo me iba a acompañar no me acompañó me enteré por radio que no se leía no es mentira es mentira él no se enteró por radio él se enteró por mí y se lo dije en el cine de la casa yo así y adelante de los hermanos y de los dos preparadores físicos le dije no te puedo acompañar así que eso de que se enteró por radio había sido con él haber un partido habíamos ido a la cancha de Vélez porque nada porque porque yo necesitaba un tiempo para salir de la setaria deporte vos habías llegado poco tiempo atrás hacía dos meses sí hacía dos meses con lo que significa eso también no sé si llevaste gente armás equipo de trabajo no no aparte había mucha gente que habían ingresado conmigo también 30 familias y que obviamente si yo me iba no gente que puse yo porque también en la política viste esa agarrada no llevó 30 amigos no no yo no llevé 30 amigos a trabajar en la setaria gente que che mirá mi hija tiene 24 años es profesional profesor de educación física necesitás sí, Juanpi va a trabajar en el polideportivo tal porque lo necesitamos esa persona iba a venir uno nuevo y se iba a quedar sin yo a Carlos lo quiero lo adoro le voy a decir siempre lo mejor siempre lo mejor a él a sus hermanos a su familia pero yo hablé con él y él sabía que había unos tiempos que había que respetar y él necesitaba que yo fuera de la noche a la mañana y como te conté también en el 20-24 la pelea que tuvo con la AFA que un poco lo borra y él también se quita del mapa futbolero una extra futbolística que algunos recuerdan y otros no la quieren recordar es lo que tuvo por supuesto los parques eólicos de Carlos Tevez con Mauricio Macri que tuvo una auditoría que detectó severas irregularidades en el negocio de los parques eólicos en un año los Macri y el ex futbolista ganaron 70 millones de dólares con la venta de 6 parques eólicos las licitaciones le causaron un perjuicio millonario al Estado en aquel momento donde Macri le dijo vení te voy a hacer hacer plata y empecemos una carrera política juntos que va a terminar que va a terminar con Tevez siendo presidente de Boca no pasó se cagó en el país le generó la deuda del Estado se cagó en Boca se cagó la selección argentina se cagó la AFA se cagó el independiente se cagó en central se cagan todos ese es Carlos Tevez el que empezó siendo el jugador del pueblo siendo los mejores jugadores del mundo y terminó siendo un empleado del pueblo suscríbanse activen la campanita y síganme que constantemente acá en mi canal estamos subiendo contenido para que nos pueda disfrutar que estén bien feliz día de la madre y síganme